...tenemos que ser puntuales para acabar, si queremos tener tiempo para cenar, ver teatro, etc. En cualquier caso, en mi vida académica ya larga, he tenido muchas satisfacciones, ocasión de estar y de participar en muchos actos interesantes y positivos, pero sin lugar a dudas esta, no diré mesa redonda, tampoco todavía cama redonda, sino juego de líneas que no son redondas, desde luego. Esta experiencia sin duda va a quedar entre las más positivas porque se trata de algo alegre, porque se trata de celebrar los diez años de algo tan interesante como es este festival y dentro de este festival estas jornadas. Tiene mucho mérito, Germán, y personifico en ti, pero no olvido a Benjamín, no olvido a Fernando, estar haciendo algún montaje, entreteniéndoles, a lo mejor los locos de Valencia, por sintonizar con el lugar en el que está, Fernando Urdiales. Tiene mucho mérito, digo, en estos años y a lo largo de estos años y con cambios económicos, sociales, políticos, rectorales, gubernamentales. Tiene mucho mérito que sigáis, que lo estéis haciendo y que sigáis de corazón, enhorabuena, y que no os falten ánimos para continuar. Estoy seguro de que aquel grupo de mi juventud, aquel grupo de rock, de golpes bajos, si hoy volviera a entonar aquella canción de Corren malos tiempos para la lírica, añadiría que también para la novelística, para la dramática y para tantas otras cosas. Diez años en la vida de una persona, pueden ser muchos o pocos, en la vida de una institución pública son pocos, pero en una aventura cultural que depende del entusiasmo de las personas, de la comprensión de quienes tienen que aceptar y apoyar vuestras iniciativas y de la existencia de fondos económicos. Diez años en una actividad cultural son muchos, muchísimos y ojalá sigas y sigáis con ánimos para que podáis continuar celebrándolos y disfrutando de vuestras invitaciones, de la presencia, de la participación en estas jornadas. El rótulo que has puesto a esta cosa de geometría no redonda es algo de los festivales y obviamente nos interesa a todos, nos gusta que haya festivales. Cada año además aparece alguno más, pero mucho más que los festivales, en nuestro caso, nos interesan las jornadas o bien los festivales ligados a jornadas. En ese sentido entiendo muy bien por qué tú, que estás celebrando contigo, estamos celebrando los diez años del festival y de las jornadas de literatura en el Festival de Olmedo, has querido que estén contigo unos padrinos especiales como son Rafael González Cañal, Antonio Serrano, es decir, Almagro, Almería, que son grandes festivales de teatro clásico y al mismo tiempo modelos de los que ellos nos informarán de jornadas de reflexión de literatura. Presentarles a ellos como presentarte a ti es absurdo, profesionales del estudio literario, editores de autores más conocidos, menos conocidos, entusiastas en cualquier caso del teatro. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué me has cedido el honor de moderador? Sé que Iñaki Gabilondo se te iba de presupuesto y Jorge Javier Vázquez tenía otros intereses. Y has dicho, bueno, pues este de Salamanca que está a pocos kilómetros y las dietas pues no son las que son. Pero yo sin asumir ninguna representación oficial de la Universidad de Salamanca, que por suerte para ella no la tengo, sí digo que estoy aquí muy a gusto como miembro de la Universidad de Salamanca cuando estamos hablando de teatro clásico español y de jornadas de reflexión sobre el teatro clásico o sobre el teatro en general. Salamanca dicen vio nacer o hizo nacer, no lo sé, el teatro español. La ciudad y quizá en parte la universidad y la catedral algo también tuvo que ver con ello. Suele citarse siempre, cuando se habla de esto, a Juan de Lencina y a Lucas Fernández. Pero yo alguna vez que había aquí, por invitación tuya, Germán, pues titulé la conferencia La Celestina, la madre rehusada del teatro español. Si La Celestina no es madre del teatro español, baje Dios o Fernando Urdiables que la abandone un rato y que nos lo diga. Me siento muy honrado de estar felicitándote, acompañándote con unos padrinos como son Almagro y Almería, en nombre de la Universidad de Salamanca, al menos en nombre de mi docencia en la Universidad de Salamanca. Docencia en la cual puedo elegir y elijo cada año lo que quiero dar y sigo eligiendo literatura medieval y teatro. Y cuando hablo de teatro sigo enfrentándome, no diré al problema sino al planteamiento, de la dicotomía entre el espectáculo y el texto. Algunos no hacemos de eso un problema, no lo vemos como una oposición, pero nos encanta cuando hablamos de autores de teatro, del texto teatral, recordar que todo eso existe para que se transforme en espectáculo. Y cuando vemos espectáculo, algunos tenemos la necesidad de leer el texto que ha dado pie a ese espectáculo. Por eso, el que existan jornadas dentro de los festivales me parece la síntesis más perfecta de lo que es el teatro, texto y espectáculo. Y dicho esto y renovada la felicitación que sé que es de todos y sobre todo de los compañeros de esta geometría que no me se arredonda, pues invito con mucho gusto a Almagro, a Rafael, a Antonio de Almería, a que nos cuenten su experiencia de festival y de jornada. Muy bien, muchas gracias. Yo quería empezar también dando la felicitación por los diez años de las jornadas de Olmedo. Yo las vine a hacer y he participado en muchas de ellas y desde luego cada año se mejoran, cada año alcanzan un mayor nivel. Pero en el principio fue Almagro. Evidentemente, en 1978, allá por 1978, un director general de teatro, Rafael Pérez Sierra, tuvo la genial idea de llevar a unos estudiosos a ver teatro, a Corral de Comedias y a discutir o hablar sobre teatro. Y es que parecía, y por entonces, el mundo de la escena, el mundo de los profesores del teatro y el mundo de la academia, el mundo de los profesores, el mundo de los estudiosos, estaba un poco de espaldas. Parecía que no había buena sintonía entre ellos. Y eso venía desde antiguo. Yo recuerdo que uno de los primeros teatreros, uno de los primeros profesionales del teatro, que fue Agustín de Rojas Villandrando, allá por el principio del siglo XVII, decía que los hombres de teatro tenían una gran dificultad, que era oír tantos pareceres, contentar a tantas gentes. Efectivamente, siempre los espectáculos teatrales dan opiniones, opiniones de todos los gustos. Y algunas de las opiniones más críticas y más duras eran las que procedían del mundo de la investigación, de las gentes que trabajaban con los textos de la marca. Desde el 78, en que se crearon esas jornadas, las jornadas fueron avanzando año tras año, juntando a gentes de teatro y gentes de la universidad, gentes de la investigación, hablando sobre los espectáculos. Pocos años después, en el año 83, creo recordar, aquí está uno de los pioneros de esas jornadas, que fue Luciano García Lorenzo. Creo que fue en el 83, cuando se transformó en festival. Las jornadas seguían mantenidos en sus tres días de debates, pero el festival fue avanzando, ampliándose en el tiempo, hasta ocupar casi 25 días que ocupa actualmente. Como digo, desde el 78 han pasado 38 años. Yo no estaba allí por aquellos años, en 1988, pero sí me incorporé en el año 93, cuando el patronato del festival encargó a la Universidad de Castilla-La Mancha la organización de estas jornadas académicas. Desde el año 93, nosotros llevamos 24 años, la Universidad de Castilla-La Mancha, con Felipe Pedraza y conmigo, llevamos 24 años organizando las jornadas y hemos visto pasar, pues, muchas gentes. Yo tengo unos datos, pero no merece la pena leerlos de memoria. Sé que creo que han sido 250 conferencias, 50 coloquios con actores y directores de escena. En total, en estos 24 años, calculo unos 3.000 participantes en las jornadas. Esto es un número muy grande de gentes que han venido, que han pasado por la magro a discutir, a hablar de teatro, a hablar con los actores, a hablar con los estudiosos, a debatir y a acercar posturas para unir el mundo del teatro y el mundo de investigación. Allí han salido relaciones profesionales, relaciones de amistad, relaciones, otro tipo de relaciones, todo tipo de relaciones se han generado en ese almagro, en ese palacio de Valdeparaíso, donde todos los años vamos a hablar de teatro. Yo solo quería citar algunos nombres, para eso tengo que hacer la chuleta, porque realmente, pues, cuando he hecho la vista atrás, la nómina de investigadores y de hombres de teatro que han pasado por allí y que han estado debatiendo en nuestras jornadas es muy importante. Entre, bueno, por supuesto, los directores de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. La Compañía Nacional de Teatro Clásico se gestó en Almagro. Se pensó en un septiembre de Almagro, cuando el festival era en septiembre, en 1986, cuando se crea, pero fue allí, en Marsillac, entre otros, quien pensó en la creación de la compañía y que se gestó, como digo, en Almagro. Y a partir de entonces, la Compañía Nacional, que dio el espaldadazo definitivo al Festival de Almagro, convirtió en su segunda sede Almagro y todos los años ha actuado en este lugar durante el festival. Pero decía que han pasado los investigadores de todas partes del mundo. Todos los grandes investigadores en teatro han pasado por allí, españoles como Domingo Nduray, José María Díez Borque, Luciano García Lorenzo, Angelina Rodríguez Cuadros, Ignacio Arellano, etc. Abra Madroñal, Francisco Florín, podría citar muchos. Historiadores también, como Ricardo García Cárcel, Carmen Sanzayán, otros estudiosos más relacionados con el mundo de la práctica teatral, como Juan Antonio Hormigón, o César Oliva, o Fernando Domènech, o Antonio Serrano, por ejemplo. Por supuesto, como decía, de todas partes del mundo. El llorado Francisco Ruy Ramón, también ha participado bastantes años en las jornadas. Siria Comorón, Alberto Castilla, James Parr, o Alfredo Menegildo, Urbano de la Aza, o John Barry, también desaparecido, Víctor Dixon, Fredix Serralta, Madre Vixe, etc. Rinaldo Froldi, de Italia, María Gracia Profetti, de Polonia, de Merchola Romanos Argentina, Aurelio González, de México, etc. Los directores de la Compañía Nacional, desde Adolfo Marsillac a Rafael Pérez Sierra, José Luis Alonso de Santos, Eduardo Vasco o Elena Pimenta. Pero, sobre todo, y quizás todo lo que más acerca a los dos mundos que decía antes, por los directores de las distintas obras que hemos debatido en las jornadas y que hemos podido ver, los participantes de las jornadas y los actores. Por ejemplo, directores como Adolfo Marsillac, Mauricio Escaparro, José Luis Gómez, Fernando Urdiales, Eduardo Vasco, Miguel Narros, Anderado Dorico, Manuel Canseco, José Luis Alonso de Santos, Joan Font, Luis Bermejo, Elena Pimenta, Laila Ripoll, etc. O estrenógrafos, a veces, como Carlos Zitrinowski, músicos como Pedro Esteban o Alicia Lázaro. El crítico teatral también desapareció hace muchos años, Enrique Llobet, poetas o filólogos como Luis Alberto de Cuenca. Y, sobre todo, lo más conocido del público, los actores. Y actores son muchos los que han pasado y han debatido en nuestras sesiones. Juan Antonio Quintana, quien conocido aquí en Valladolid, Héctor Colomé, Silvia Marzó, Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez Cava, Agustín González, Maipa Ballesteros, Fernando Conde, Jordi Dauder, Roberto Quintana, Ángeles Martín, podría seguir, hasta los Marta Poeda, Rafa Castejón, José Sacristán, de los últimos años, o Jesús Peña, este último año, o Sergio Prismencheta, también, hace unos días. Es decir, que son muchas las gentes de teatro y de mundo de investigación que han pasado por allí, que han intercambiado opiniones y han dialogado y se han acercado en sus posiciones y de ahí han salido, como digo, proyectos. Además, mantenemos una colección de actas de esas jornadas, 34 volúmenes ya. Creo que se ha convertido en una colección importante para este mundo de la investigación y del teatro. Y, sobre todo, se ha creado, pues, como digo, yo diría que hemos creado las jornadas de Almagro, las jornadas de Almería, las jornadas de Olmedo también y otras que han ido naciendo al hilo de los años. Se ha creado un público de teatro, un público de teatro clásico. Es decir, que muchas de esas gentes que han pasado por Almagro, decía antes, unos 3.000 participantes, yo calculo, son 3.000 participantes que se han ido con el veneno del teatro dentro y que han vuelto después con sus estudiantes, con sus amigos, con sus Almagro a ver teatro clásico o han ido a los teatros de España a intentar volver a ver a la compañía o volver a ver algún espectáculo clásico. Y eso es lo que creo que es la labor de las jornadas también. Y he encontrado, pues como becarios en las jornadas, como alumnos, han pasado por ahí gentes que luego han vuelto como profesionales de la escena, por ejemplo, Álvaro Tato, o como grandes ya investigadores como Almudena García González o Alejandra Ulla, por ejemplo. Es decir, que han ido primero a Almagro como becario y como alumno y han vuelto años después ya para dar una ponencia o bien para actuar en algunas obras del festival. crear ese espacio de diálogo, esos dos mundos que parecía que estaban de espaldas, acercarse, intercambiar opiniones y ver que no somos tan diferentes, simplemente que unos trabajamos el texto desde el texto, desde la literatura dramática y otros lo trabajan desde la práctica teatral. Pero los dos mundos, las dos partes, se pueden enriquecer trabajando conjuntamente. Y creo que eso se ha plasmado en muchas colaboraciones con la Compañía Nacional, de filólogos, de actores en nuestras jornadas y en otras actividades. Se ha plasmado y gracias en parte a estas jornadas que inició por allá entonces en el 78 Rafael Pérez Sierra que nosotros tomamos en 1993 con un título significativo. Era el redescubrimiento de los clásicos. Bueno, ahora ya no hace falta redescubrirlos. En 2015 yo creo que los clásicos están ya descubiertos y yo creo que hay mucha gente viendo clásicos, gozando de los clásicos y eso es un poco la labor que hemos hecho desde las jornadas y los festivales. Empezando por Almagro, siguiendo por Almería y ahora estos diez últimos años acompañados con mucha presencia y mucha fuerza de Olmedo. Nada más. Muy bien. Almería. Bueno, pues como es lógico y uno siente, pues lo primero que tengo que hacer es felicitaros. Felicitaros al festival porque habéis logrado en los diez años que efectivamente ya son unos años suficientes para hacer una evaluación y eso lo tengo que personificar pues en dos personas en Benjamín y en ti y ambos sabéis como Olmedo es un festival absolutamente predilecto por la gente de Almería. Lo sentimos como algo nuestro, como un poco herederos de ya habéis recogido el testigo y sobre todo pues también hay que decirlo en los momentos como ahora que Almería está viviendo una situación mala. No sabemos cuál va a ser verdaderamente el futuro de esto. Y la otra felicitación hay que hacerla con dos personas, con el alcalde Alfonso y con la concejala de Cultura. Yo no sé si está por aquí. Es un gustazo ver unas autoridades políticas comprometidas con un proyecto cultural como este. Es un gustazo entre otras cosas y me lo habéis oído decir a mí en alguna ocasión yo nunca he tenido un concejal en la conferencia de Almería y yo no he conocido un alcalde nunca sobre el teatro de Almería. Entonces cuando yo llegué aquí pues casi me daba ganas de tocarlos existen, son de carne y era la envidia mía. Yo recuerdo que en el homenaje que hicimos a Ricardo Salvat en Almería pues efectivamente ocurrió eso que llegó un concejal de Tortosa y a mí me daba vergüenza porque venía un concejal de Tortosa y otro concejal de Barcelona y el concejal nuestro estaba por ahí donde estuviera que en fin en suma gracias gracias por la labor que habéis hecho y felicidades y yo creo en parte retomando como decía Rafa hace un momento que todo esto ocurre porque hay un buen momento del teatro clásico en España yo vengo ahora mismo de Almagro y voy a volver a él el pasado mañana y bueno es que a Almagro van 40 compañías 40 compañías que están haciendo clásico que están sobreviviendo como pueden algunos en unas condiciones mucho menos que regulares pero que que están haciendo que están haciendo que están haciendo